Bueno, señoras y señores, aquí estamos en la sección de videos de tu canal de YouTube, Hermes Ramírez H. Para que lo disfrutes hoy domingo, hoy domingo 21 de julio, en compañía de tu familia. Por eso te invito, pásala bien, disfrútalo al máximo, esta maravillosa oportunidad, este compartir que tengo con ustedes. Sin más preámbulo, abro las puertas de este maravilloso espacio para que lo puedas disfrutar. Y por favor, dame tu opinión, dame tu opinión, vienen cosas interesantes para nuestro canal. Nos estamos preparando para grandes proyectos, para algo que va a transformar, a mejorar y a darle una nueva perspectiva a este maravilloso canal de YouTube. Donde tú eres el protagonista, la protagonista de esta gran historia llamado YouTube. Así que, señoras y señores, a partir de este momento, quiero que disfrutes del contenido que tengo para ti aquí. Bienvenidos y bienvenidas y disfrútenlo, pues bendigo el bien, que sea el mejor día de tu vida y hoy domingo a pasarle a lo mejor posible. Que Dios me los acompañe, señoras y señores, vamos con el primer análisis de la numerología y el mensaje que traen las cartas del tarot para ti, para luego continuar desde Aries hasta Pisces. Bendigo el bien, disfrútalo. Bendigo el bien, disfrútenlo. 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 Gracias.